Muy bien, vamos a ver el capítulo 11 amigos, así es, probablemente vean, lo estén viendo en este video el domingo o el lunes Ok, Bricúble está hablando con la clérigo Ok, ¿qué parte estarán recordando? ¿Será que se echaría a Bercúble? Ok, y así fue Realmente si quiero una carga para ella, pero no lo estaba haciendo bien ¿Qué onda Bercúble? Decisión impasible, ok, decisión imposible, decisión impasible Vamos a ver entonces Ok Ok, bueno, jaja Muy buena Ronnie Se pasaron toda la noche hablando sobre Kirito Es obvio, ¿no? Es que están todos ahí con él Y todas están bonitas Ok, ¿qué onda? Ya empezó el llamado ¿Van a atacar ya? ¿Qué onda? ¿Ya viene él? ¿O van a sacar a los demás de ahí? No Están pasando, ¿no? ¿Para acabar? ¿O qué onda? Es que los... Ni modos Qué mal por ellos Pero ¿por qué le siguen haciendo caso a Vector? O sea, ya no sigan Para complacer las órdenes de Vector Vamos Ok, pero ya cruzaron un buen Ok, muy bien Apóyennos Están cansados Deberían de aprovechar No, esa... Esa parte Que ya está Ok Y así fue Están cansados Ok, pero muy... Muy bueno, ¿eh? O sea, si quieren ganar Uy Vamos, Renly Ok Ok, van a cortar Todas las cordas Así es Vamos Pues vamos Ya, deténganse Uy, es que sí están acabando O sea, sí está feo, ¿eh? O sea, yo no quiero que maten A ninguno de ellos Uy, este cuate va a romper Alguna ley ahorita Uy, qué onda Qué onda Qué onda, qué está haciendo Este cuate Le va a subir el nivel A los A los del territorio oscuro ¿Es eso real? No, güey De ninguna manera No Y... Juela Chales No manchen Están abriendo un tester Beta Para... O sea, y puras cuentas Del territorio oscuro Para que ataquen Al imperio humano Uy, eso va a ser Bastante complicado Uy, se me acaba De ocurrir algo O sea, estas chicas Pueden entrar al Underworld Así con cuentas De territorio oscuro Ok, amigos Esto se pone buenísimo ¿Eh? Wow Wow Se me eriza la piel O sea, créanme Que si lo... Te hubiera una buena cámara Y lo enfocara Para que vean esto Que no bromeo Ok, también está Vamos Van a ir todas las chicas ¿No? Vamos Vamos, vamos Todos deben de reunirse Y es que no se dan cuenta Estos cuates A la ya En serio Vamos a ver Ok, amigos Creo que estas chicas van a entrar al Underworld Ok, van a entrar Ok, van a entrar Amigos, esto se pone mucho mejor Vamos a tener más personas de nuestro lado No, o sea, pues no es culpa tanto de Kirito Kirito está salvando el mundo Eso ya es algo, ya es mucho más Si, estos planean otra cosa Exactamente Claro Vamos Ok ¿Será que van a ir todos? No creo, eso Sería muchas máquinas Ok Jipé 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 Ok, muy bien Creo que ellos también piensan o quieren entrar al Underworld No sé si como un tester Como un tester beta Sí, claro Claro Claro, claro Porque solamente abrieron cuentas de territorio oscuro Bueno, hasta ahorita es lo que yo entiendo O sea, probablemente Quizá no entienda del todo bien Así es Así es Así es Sí, joder Sí, joder Sí, joder Uff Y está al full O sea, está pero No importa Ok No importa Pero de algo van a servir Es cierto Es cierto Es cierto Está complicadísimo Ok ¿Cómo? 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 ¿Se pueden traspasar? Ok Órale Perfecto Esto va a estar bastante bueno Uff ¿Cuáles? Amigos Esto se complica muchísimo Y la trama Aquí empieza Algo genial Ok Vamos Los que estén Vamos Ojalá y los Vamos Vamos Yo sé que sí Los van a apoyar Vamos No van a morir Ni nada Es verdad Es verdad Es verdad Wow amigos Esto va a estar buenísimo Pero se puede Ok Eso me interesa También No 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 puede salir Ala No manches Ok Pero te vas a desconectar No No O sea Muchos Eso sí Le van a sacar Sí Vamos No No O sea ¿Cómo va a ser eso? No manches Es obvio Vamos Vamos Alguien Ahí Ahí entró alguien Para decir que ellos Iban a aceptar Los que ya conocemos De por sí Ok Cuenten conmigo ¿No? Vamos No No son todos ¿Eh? Eugenice Kirito Los salvó A todos Ellos Ok Vamos Claro Es que asesinaron A personas Uff No manches Vamos Ok 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 Que buen discurso Se está aventando Ella ¿Eh? Ok Vamos Ok Prácticamente En este capítulo Me la pasé muy callado Es que Wow O sea Llega a esto ¿Eh? Vamos Pídanos los demás Por favor Vamos O sea Tienen buen nivel Ok Vale Esto va a estar bueno Esto va a estar buenísimo ¿Eh? Wow ¿Quién es él? ¿Quién es él? No me acuerdo ¿Eh? Sí Lo vimos que Iba entrando Muy bien Vamos a ver Todo esto no acaba Todavía amigos O sea Pues ya Ya Declaren Vamos a Renly Renly Uh Uh Ya están entrando Los demás Oh Ya están entrando Los demás Son testers Betas Alaba Y van a entrar Un buen Ok No amigos Esto Esto está Loco O sea Esto está Un poquito Debe de aparecer Este bro Amigos Que sin duda Alguna Los capítulos De Sword Online Sin duda Alguna Lo mejor Que he visto En todo el año Sword Online Es un claro ejemplo De estos animes De que Wow Te quedas Sin palabras Realmente Yo no tengo O sea No sé Ni cómo expresarme Para explicar Lo genial Lo chido Que es este anime Y pues bueno Amigos Eso fue todo Por el capítulo De hoy En verdad Me la pasé Muy sorprendido Y todo Esto se pone Emocionante Se pone Cada vez más Nos sentimos acorralados Porque están entrando Un montón De tester Betas Wow O sea Es increíble Porque va a haber Una fusión O sea Van a entrar Un montón De personas Al Underworld Va a ser Esto va a ser Un gran caos Amigos Y pues bueno Eso fue todo Por el capítulo En verdad Espero hacer La siguiente reacción El siguiente sábado Si es que va a haber También que si les gustó Este video No olviden suscribirse A mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y los espero En la siguiente reacción A mi canal